Jesús, el curtidito Corona, con tan solo 6 años de edad, tiene ya entrenando más de 2 en el duro deporte del boxeo, en la escuela Puños de Acero. Vamos a ir a Puebla, y ustedes tienen que venir a la escuela de boxeo Puños de Acero. Y desde Villas del Sol, ahora, será uno de los 7 pugilistas que representen a Playa del Carmen, en el Campeonato Internacional Abierto de Boxeo Amateur, a celebrarse el siguiente 29 de julio, en la explanada del Palacio Municipal, en Tehuacán, Puebla. En ese torneo, con 8 años de edad, Jefferson Barrosa Correa, aseguró que tanto él como sus compañeros, harán un gran papel arriba del cuadrilátero, sin descuidar la obligación que les representa ir a la escuela. Entrenamos muy duro, le pegamos al costal, hacemos entrenamiento, vamos a correr, entrenamos 4 horas, para los que vamos a ir a Puebla, por ejemplo, mi amigo aquí entrena 4 horas igual. ¿Y aparte vas a la escuela? Sí, vamos a la escuela. ¿No descuidas tus estudios? No, este promedio pasa con 9.2. En conferencia de prensa, el entrenador Rolando Fernández, informó que hasta el momento, ni el gobierno municipal, ni tampoco, excepto un empresario, la iniciativa privada les ha echado una mano, para los 4 días que tendrán que hospedarse en Puebla, a pesar de que a través del box, se han logrado inhibir en Villas del Sol problemas graves, como la delincuencia y el acoso escolar. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Luis García.